Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DN Deportes. El periodista deportivo González Núñez recibe una denuncia en su programa radial de exitosa de su amigo y ex compañero de trabajo, Carlos Alberto Navarro El Tigrío. Iba en el 2019, como estuve en el 2019, estuve en 12 en Chorríos. Pero en ese tiempo pues estaba El Tigrío Navarro, eso... Claro, claro, claro. Ahí, el folder que dio hoy en Virena, le denuncias cayó en sus manos y eso le sirvió para conseguir trabajo en la Virena. Lógico, lógico, claro. El denunciante lo tilda al Tigrío de realizar trabajos para el IPD por lo bajo, y por lo que Gonzalo resalta que el Tigrío trabaja para el cuestionado presidente del IPD Lozano. Ah, ¿usted dice que Navarro tenía trabajo en la Virena? Después, después tuvo trabajo en la Virena. Ah, ¿trabajó para Lozano? ¿Trabajó para Lozano? Sí, 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 sí. ¿Cómo qué? Confirmado. Pero todo por lo bajo, nada, nada oficial. Seguramente, seguramente.